Rafa Gol y el gran equipo Están siempre en la jugada Van cantándole los goles Con amor a las hinchadas Te acompaña en la semana Con pasión y con coraje En la radio y la pantalla Este es un super debate Rafa Gol, Rafa Gol Llego el gran equipo Viene Rafa Gol Rafa Gol, Rafa Gol El gol a Colombia Es el mejor gol Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol Música Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el super debate, el super debate con los temas polémicos del fútbol. Bienvenidos a el programa que los domingos originamos a través de Tele Antioquia, pero que este debate usted lo escucha de lunes a viernes en la voz del Río Grande 910 AM y a través de todas nuestras plataformas. En Facebook Live, Rafa Gol al aire, estaremos en, o estamos también por YouTube en Rafa Gol Linares y en nuestra emisora virtual, 24 horas al día, rafagol.com. www.rafagol.com. Bueno, nos complace poder estar estrenando el set completo, ya pueden observar el set completo del gran equipo deportivo en el día de hoy. Y también la nueva marcha, la nueva marcha con la que hemos iniciado nuestro programa, gracias a don Fabio del Grupo Melao, con esta linda marcha que a partir de hoy siempre estará identificando el programa. Bueno, estrenando música hoy. Estamos estrenando la marcha de Rafa Gol que va a estar, pues tenemos muchas marchas, pero esta es la última con la que vamos a identificar siempre este programa. Le damos la bienvenida a todos nuestros cibernautas, a esta hora los estamos invitando para que nos acompañen en el programa del día de hoy. Hoy tenemos una pregunta importantísima que queremos que la gente hoy, pues, la gente a ver, don Labo, cuál es la pregunta para el día de hoy. Don Elkin Labo, buenas noches. Hola, don Rafa Gol, saludo cordial para ustedes, internautas, televidentes. La pregunta muy sencilla para que la gente gane con el gran equipo de Rafa Golinares, y es precisamente en qué año fue el último título de Atlético Nacional y en qué semestre. Y en qué año y en qué semestre fue el último título del conjunto deportivo independiente Medellín, porque señores, aquí en Antioquia estamos acostumbrados a tener finales, a ganar, y pues llevamos tiempo sin observar a nuestros equipos antioqueños, porque para quien habla dos, tres años es mucho tiempo, y un campeonato, un año cuando son doce campeonatos, pues, la verdad me parece que es mucho tiempo. Es la pregunta del día de hoy, mire, y a propósito del Deportivo Independiente Medellín, ¿puedo entrar de una vez con el análisis, don Rafa Gol, o aguante un poquito? Aguante un poquito. Bueno, señor. Bueno, quiero invitarles para que marquen nuestras líneas telefónicas 232-4604 y la línea 018-059-5015. Hoy tenemos este espectacular Reloj Di Mario del Atlético Nacional, que estaremos entregando entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas Reloj Di Mario, la precisión suiza, marquen 232-4604 y 018-059-5015. Y estaremos entregando también esta camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Esta es la campeona con la que Medellín se coronó campeón de la Copa Colombia hace unos días, apenas, ¿no? Hace unos días. Hace poco. Entonces, ahí tienen para que nos llamen hoy y participen, participen de los premios. Bueno, vamos a recordar los resultados de los equipos antioqueños, jugó el... hubo fútbol y en este momento se juega el de Nacional, pero el triunfo de Águilas de Río Negro, las Águilas de Río Negro derrotaron a Jaguares dos goles por cero, dos goles por cero ha sido el triunfo del equipo rionegrero, cosa que nos alegramos muchísimo. También el otro equipo de la Casa de la Tierra, el Envigado Fútbol Club, derrotó al Envigado, al Santa Fe, dos goles por uno. Envigado, dos, Santa Fe de Bogotá, uno. Esta tarde el Medellín empató 2-2 con el Deportivo Pasto y de este tema, de este partido hablaremos enseguida. El juego de Nacional en el Campín en estos momentos va cero Nacional, cero el equipo de los Millonarios. Estamos transmitiendo el partido con Mauricio Areva, lo está Juan Diego Arroyave y el Jackie Posada por todas nuestras plataformas y enseguida vamos a tener el análisis de lo que ha sido este importante juego que va cero a cero. Así que una vez les damos la bienvenida a todos y nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, mire qué caché, esto es un lujo, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Es un hotel cinco estrellas, venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Bueno, y ahora sí vamos a la mesa de la polémica, a la mesa del debate. A esta hora le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Su equipo del Atlético Nacional, señor Lúcia, va empatando cero a cero, pero esta semana ganó en la Copa Libertadores al equipo paraguayo del Guaraní. Lo derrotó allá y lo derrotó acá, acá le ganó tres a cero y allá le va a ganar dos a cero. Buena presentación, clasificó a segunda ronda y lo que todo el mundo esperaba que quería ver Atlético Nacional, ganó, gustó, goleó y clasificó las cuatro veces cumplidos. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar, pero yo por eso, por haber eliminado a Guaraní, no voy a pedir ni monumentos, ni porque es que hoy, Ave María, no, pero es que uno oye unas cosas a veces que uno dice, pero en qué país estamos, pues. Está bien que el cariño por una institución sea muy grande, pero pedirle un monumento a Bolillo Gómez porque empató con Deportivo Pasto. Eso sí me parece lo más ridículo del mundo y lo más absurdo. Bolillo Gómez es un tipo que se merece muchas cosas, pero por un empate con Pasto se merece mayor cosa. Y a esta hora, lamentablemente, estoy aquí sufriendo porque no puedo ver el partido de Atlético Nacional y el equipo de los millonarios. Sé que van cero a cero y lo que vi en el primer tiempo de Nacional no me gustó, porque Nacional tuvo la opción más clara del partido. Adivinen quién se la comió, hombre. No, pero es que yo le tengo bronca a ese man, que es que yo le tengo odio. Adivinen quién se la comió, la opción más clara de los primeros 45 minutos del Juego Millonarios Nacional. Alves. Estoy mintiendo. Alves. O estoy mintiendo. Alves. Estoy mintiendo. ¿Quién se lo comió? A ver, yo he hecho cabeza. Una pelota que lo deja solito. Creo que fue Alves. Creo que fue Alves. Y la típica jugada. El señor solo y prefiere votarla, prefiere desviarla en vez de patearla a la puerta como lo hace un delantero de quilates. Lo que demuestra que ese caballero no tiene quilates, que es un infladito de parte de la crónica deportiva, de parte de la gente de este programa por llevarme la contraria, que ese es un crack, estoy hablando de Duque, para que quede claro, que ese es un crack, que ala, que figurón, que ese es un goleador. ¿Cuál goleador? Un goleador no se come ese gol que tuvo hoy ante Millonarios en la opción más clara de los primeros 45 minutos. Y me están diciendo que en el segundo tiempo Millonarios está encima. ¡No puede ser! Es que yo no admito esas cosas. Porque está bien que quiera Nacional, pero yo no puedo admitir que un equipo estructurado, como Atlético Nacional, frente a un equipo de imberbes, como Millonarios, que esté pasando a Fugias. Eso no lo puedo admitir, porque yo no le hago ni monumentos a nadie, ni monumentos a Osorio, ni monumentos a Guimaraes, ni monumentos a nadie. Porque es que cuando a vos te forman un equipo, te lo estructuran, te lo organizan, es para que hagan las cosas bien. Bien, un día sí y otro día no, así no se llega a ninguna parte. Un partido sí y otro no, así no es, así no es. Así como se jugó de bien la semana pasada ante Junior, que se ganó, hoy están pasando a Fugias con Millonarios. Eso no puede ser en Atlético Nacional. Y no es que uno sea exigente, ni tengo pues que andar a toda hora refunfuñando, porque es que a mí no me gusta, que Nacional sea a flor de un día. Un partido brillante y el siguiente partido prun. Nunca te da garantías, Atlético Nacional, nunca te da garantías de una estabilidad en su juego. Y si un equipo no tiene un patrón de juego establecido, firme, bien llevado. Gol de Millonarios. Vea, vio, gol de Millonarios. Gol de Millonarios, señoras y señores, gol de Millonarios, minuto 82, ya terminando el partido. Fue de usted, sino que comenzara a hablarle a Barilla Duque y anota gol Millonarios. Empezó a llover en Bogotá y anotó gol Millonarios. Señoras y señores, terminando el partido, minuto 82, reiteramos anotación del conjunto de los Millonarios. Ya lo perdimos, claro. Gol del Chicho Arango. Después de una gran presentación ante Guarani, vamos a perder con Millonarios en Bogotá. Así no puede ser, así no puede ser. Ese equipo no le da garantías absolutamente a nadie. Y ahí están los resultados. Bueno, es una lástima, sí, porque uno después de haberle ganado Copa Libertadores, con esa bandola que tiene la Tierra Nacional, porque es un tremendo equipo. O sea, yo narré el primer tiempo de ahora, narré el primer tiempo, y pues yo veo la nómina de Nacional superior a la de los Millonarios. Y fue la misma de Copa. Pero por eso, es que en la cancha hay que demostrarlo, en la cancha hay que demostrarlo. Y bueno, uno no entiende a Guimarães. Le doy la bienvenida a esta hora en la mesa de la polémica del debate a Gustavo Osorio Salazar. ¿Qué opina del juego de Nacional y del Medellín? Hoy Medellín, vea, papito, su técnico. No, usted lo va a defender, que Bolillo, que todos tienen el COVID. Pero en la cancha del Medellín y Bolillo, vea, otro empate y otro empate. Yo voy a defender hoy a Bolillo Gómez por varias razones. Por varias razones voy a defender a Bolillo Gómez. Y primero hago una claridad. Cuando el señor González, que no nombró a nadie, habló de un ausente. Y aquí los códigos periodísticos dicen que del ausente no se debe hablar. Porque quien dijo que había que hacerle un monumento a Bolillo, que había que hacerle un monumento a Bolillo, fue nuestro compañero Augusto Velosa, que entre otras cosas, a esta hora está en urgencias. Pero la radiografía que le tomaron acaba de salir bien. No tiene ningún problema de ligamentos. Sufrió un accidente absurdo esta tarde, noche, en su residencia. Y se va a recuperar sin ningún problema. Como usted aprobó el monumento, aquí tengo el primer aporte para el monumento. Vamos a recoger llaves al monumento a Bolillo. Aquí están las mías. Las primeras llaves para el monumento a Bolillo. No, no, yo le hago el monumento a Bolillo Gómez el día que nos dé el título de la Liga. Por ahora nos dio el de la Copa. El día que nos dé el título de la Liga, ese día le hago el monumento. Así que aplácelo y guarde su llavecita por allá. Bueno, porque... Yo creo que usted iba a decir, perdón, sobre lo que le iba a hacer el monumento a Bolillo cuando gane la Copa Libertadores. Por ganar un campeonato. Bueno, pero, pero, mire, por ahora lo voy a defender... Señoras y señores, anota el equipo Atlético Nacional. ¿Cómo? Sí, Baldomero Perlaza, minuto 84, Perla Baldo, minuto 84, se empata el compromiso. Algunos dirán que el buen resultado, porque se está en condición de visitante, es jugar bien. Empata Nacional terminando el partido, minuto 84, Millonarios 1, Atlético Nacional 2. Bueno, le volvió el color de la vida a Luciano, porque estaba... Cuenten con mis llaves para el monumento a Bolillo. No la cambié. Cuenten con mis llaves. Usted aprobó, ya se va a hacer aquí el más abierto. Vea. Usted dijo que sí. Eso merece un monumento. Vea, vea, vea. Ese partidazo de hoy. Vea, vea. Aquí están mis llaves, cuente con ellas. Vea, vea, por un partido... Cuente y cuente con ellas. Por un partido, por un partido, no le hago monumento absolutamente a nadie, y menos al hombre. Al único que yo me le arrodillo es a Dios, no más. ¿No le darías el bolillo de oro? No, el día que Bolillo nos dé el título, ese día le hago el monumento. Bueno, por ahora tengo que defender a Bolillo por lo siguiente. A ver. Por lo siguiente. Bolillo Gómez se tuvo que reinventar hoy sin siete de los jugadores titulares. Ustedes saben lo que son siete jugadores afuera de los normalmente titulares. Por favor, recuerden los nombres. Ah, que no estuvieron hoy en la titular. Mire, agrego esto, agrego esto. Nueve jugadores, oiga, nueve jugadores con COVID. ¿Saben lo que es nueve jugadores con COVID? Entre titulares y suplentes, nueve jugadores con COVID. Más tres titulares lesionados. Ah, ahí van doce jugadores. ¿Cuáles titulares lesionados? Nueve con COVID, nueve con COVID, más tres jugadores lesionados titulares. Buletiz, Germán Gutiérrez y Mosquera Marmolejo. Esos tres jugadores lesionados, lesionados. Más, Luaisa que hoy no podía jugar, Luaisa que hoy no podía jugar por acumulación de tarjetas amarillas. Amarillas. A esos, súmele, James Sánchez, que hoy apenas pudo actuar algunos minutos porque venía también lesionado. A esos, súmele, Jean Pineda, que venía siendo titular con COVID. El defensa. Víctor Moreno, que es titular y hoy también apareció con COVID. Entonces, casi que tengo que decirle a Bolillo Gómez que hoy jugará. Por eso, hoy defiendo a Bolillo. Hoy apoyo a Bolillo. Primero, porque soy solidario, porque en Independiente Medellín, ahí es un hospital entre COVID y lesionados. Y segundo, porque hoy le tocó a él poner dos jugadores que no son volantes de contención, como Kevin Londoño. Y Juan Diego Espina los tuvo que poner como volantes de contención, porque no había más. No había más. Es más, Bolillo estaba que me llamaba a mí a ver dónde jugaba. Pero yo no he jugado ni con tierra. Entonces, yo no podía aportarle. No podía aportarle hoy a la causa roja. Y por eso, y dentro de esas improvisaciones, tuvo que poner a Juan Guillermo Arboleda de lateral izquierdo. Cuando es, él es normalmente lateral derecho. Pero aún así, el señor Leonardo Castro, hoy que fue la figura del partido, hizo el gol de la fecha. Yo espero que se lo den como gol de la fecha. Controlar la pelota en el aire de esa forma con la pierna derecha y cambiarla a la pierna izquierda, la que no maneja y pegarle con la pierna izquierda, es un golazo. Yo no sé qué dirán los señores. Usted no venga a hacerse el charro, no venga a hacerse el charro, porque hoy tengo que defender a Bolillo Gómez. Porque entre otras cosas, no solamente le tocó reinventarse, sino jugar contra 12, contra 12 hoy. Porque el árbitro, hombre, validar un gol con la mano, validar un gol con la mano. Qué bien. La Internacional Boar dice que se puede hacer gol con todo, menos con las manos, menos con las manos. Y hoy el árbitro Andrés Rojas, yo espero que lo sancionen. Y espero, don Raúl Giraldo y presidente Daniel Osa, que saquen un comunicado ya. Qué bien, pero qué bien. Que saquen un comunicado ya y protesten ante la Di Mayor, el arbitraje del señor Andrés Rojas. Ya no va a cambiar el resultado del partido, pero lo tienen que sancionar. Lo tienen que sancionar a ese señor, porque hoy Bolillo Gómez. Qué bien. Oiga, el pobre Bolillo Gómez hoy, hoy, bien llevado, con tantos problemas y para acabar de completar tiene que jugar contra 12. Así que Bolillo Gómez, hoy te apoyo. Choca esos cinco, Bolillo. Es un héroe. Exactamente eso le pasó a Nacional el día que eliminó aquí el América de Cali. Y no dijiste eso, que Nacional tenía todo el equipo con COVID. Pues te tocaba decirlo a vos. En el campeonato pasado. Te tocaba decirlo a vos, que la galita es la causa. No, pero como vos sos el imparcial de Marras, el periodista recto, ético, moralmente intachable. Yo soy imparcial cuando le comento a Nacional, a Medellín no. En Medellín no lo dijiste ese día. Tu ética la mandaste pa'l carajo. No dijiste eso, que estás diciendo ahora, para defender a Bolillo, el día que el América nos eliminó con todo el Nacional, porque ahí no era medio, era todo el equipo con COVID. Eran 40 jugadores con COVID. Y el señor este que estaba de técnico, no me acuerdo cómo se llamaba, o se llamaba, improvisó un equipo de pelados y lo dijo que el América le metió 3 a 0. Y no dijiste nada, te limitaste a festejar en compañía de tu gallada del escuadrón. Hicieron una fiesta a tu tiplén. Festejaron la goleada que le pegó el América. Oiga, es más, yo de jugador de fútbol, si un árbitro me valida un gol con la mano, digo que no, que no, digo que no. Eso dice tu ética. Digo que no, que no puedo recibir ese gol, porque me siento impedido de un regalo cuando la metí ilícitamente. Eso dice tu ética. Rafa, en cada transmisión le voy a decir al señor Ray el Sucio. Así es, Ray. Eso dice tu ética. La que no dijo el día que ante las águilas cada día sacó una pelota del área con su mano, del área del Medellín. Eso no lo dijiste. Pero tu ética hoy... Eso es diferente. Eso es diferente. Ah, no, no es diferente. Claro, es diferente. No es cuestión de arbitraje. Es diferente. Oiga, ¿cómo le parece la comparación que hace? Compara a un gol con la mano a una jugada que no la vio el árbitro. Que es penalti, que es penalti. Ahí sí no lo dijiste. Ahí sí no lo dijiste. La cuestión es que... Porque tu ética va de acuerdo al cristal que te convenga. Bueno, ya. Y yo no sé si eso se puede llamar ética. De acuerdo al cristal que te convenga. La cuestión es que aquí nosotros nos desgastamos, pero el árbitro es el que toma las decisiones. Un gol con la mano, todo el mundo la vio, no estamos de acuerdo, pero el árbitro es el que la comparía. Y no lo dupita, no permite decirlo. Y hay manos en el área que nosotros sabemos que hubo, pero el árbitro la pitó o no la pitó. Nosotros simplemente lo denunciamos. No, es que nosotros hacemos el comentario, pero no podemos hacer más. Déjeme, yo saludo a don Elkin Lavó. Ahora sí, a Elkin Lavó con el concepto. Señor Lavó, buenas noches. Hola, don Rafagol. Saludo muy cordial para usted. Abrazo rompecostillas para todos ustedes. Entonces, hombre, abro comillas. Elkin Lavó de Rafagol, Radio y Televisión. Profesor Hernandario Gómez. Usted va a pedir a los directivos del Medellín que se proteste este arbitraje cuando Ray Banegas hizo gol en jugada previa, tocó el balón con la mano. ¿Y qué piensa el nivel actual de los árbitros en Colombia que hasta con VAR hay equivocaciones? Cierro comillas. Esta fue la pregunta, señoras y señores, que hice en la rueda de prensa al técnico Hernandario Gómez, que no la pasaron. Los señores del conjunto deportivo independiente Medellín me argumentan desde comunicaciones que es que está tan caliente esta situación y que seguramente Medellín con tantos jugadores sancionados, con COVID, pues Bolillo, como es de primario, ¿será que responde algo fuerte? Hombre, este tipo de cosas, y me disculpan. Yo no estoy aquí para dictarle cátedra de comunicaciones a nadie, pero si a mí me dan el papayazo como comunicador de un equipo para hablar de una situación donde el árbitro le mete la mano al partido independiente del trámite, porque me parece que el resultado del 2-2 fue justo, había que decirlo, pero los señores de comunicación deciden no publicar y no dar a conocer esta pregunta para que responda Hernandario Gómez. Seguramente eso era lo que estaba esperando Bolillo, que alguien preguntara para él despacharse, pero nadie... Pero no, no lo dejaron. Pero al único que preguntó, que fue el Quilabo, no le... Segundo punto, del trámite del cómodo de Independiente Medellín es cierto, lo de Hernandario Gómez, mire lo que dijo en la rueda de prensa. ¿Gol de quién? ¿Cómo? ¿Gol de quién? Gol de Atlético Nacional, señoras y señores. A ver, ¿qué va a ser? El segundo, a ver, pero veo quién lo hace. ¡Gol de Atlético Nacional! A ver, pero veo quién lo hace, señoras y señores. Señoras y señores, acaba de anotar Jefferson Duque. Ese nacional, ese nacional fue lo que un día en la Copa Libertad de Bolillo y hoy contra millonarios, contra un invergue millonarios, está cayendo en Bogotá y mírelo ahí, mírelo ahí. Hay algo peor, la anotación la anotó Jefferson Duque, por eso es que cuando uno escupe le cae un ojo. Duque en este momento es de los 10 goleadores históricos de Atlético Nacional, marca gol Duque. ¿Qué le vas a decir a Duque? Lo menos que podía hacer para salvar su honor era hacer ese gol, porque se comió un infame. Porque se comió un infame. Aquí te voy a dar un tapado, tal vez ponérselo. A propósito de tus preguntas, la voz muy bonita, muy lujosa, muy periodística. ¿Por qué no las hiciste el día que le robaron un gol a Harlan Barrera Antamérica? Porque ya habían hecho la pregunta. ¿Por qué no la hiciste? Porque ya habían hecho la pregunta. No voy a preguntar dos veces lo mismo. En ese partido le di mérito al técnico de Nacional sobre Jefferson Duque, que acaba de marcar el sexto gol con el equipo Atlético Nacional. Y para usted, que no le hace un gol al arco iris, hace parte de los 10 goleadores históricos de Nacional. Señor Guimaraes, lo felicito. Viene ganando en Libertadores, que gana un plata al Nacional por estar en siguiente fase de Copa y en el torneo colombiano. Ya es hora de que le desaguimaraes y te olvides del técnico anterior. Porque el actual tiene una domina sólida con volantes que marcan diferencia. Y Duque, señores, sigue marcando goles. Ya es hora. Oiga, cree tanto en el equipo que el gol de Millonario fue al minuto 82. Faltaban ocho minutos más la reposición. Ya es hora. Ah, ya se perdió el partido porque ese Nacional es flor de un día. Ya es hora. Ese Duque es muy malo. No, tranquilo. Tranquilo. Para eso tenemos que creer tanto Nacional para que lo festejes. Y ya es hora de que tu periodismo tan acertado, damele algo a tu Atlético Nacional. Porque nunca preguntaste por la esquilmada del partido Antiamérica. Eso nunca lo preguntaste. Y un montón de cositas raras que han pasado, nunca las preguntaste. Pero lo de Medellín, si lo preguntaste, tementemente. Señores, pregunten ustedes, porque aquí me voy a lavar las manos. Dios, qué pena, aquí me está diciendo nuestro coordinador de piso que es Jefferson Duque. Fue Jefferson Duque porque aquí me dicen que el gol fue de Vladimir. De quien sea. Entonces, señor coordinador de piso, aclaremos. De quien sea. Porque yo aquí me estoy basando en lo que dicen mis compañeros. De quien sea. De todas maneras. ¿Cómo? Que fue de Vladimir. Bueno, de quien sea. De quien sea. Era para asustarte. De quien sea. Era para asustarte. Era para asustarte. Fue de Vladimir. Y si lo mete Duque, lo menos que puede hacer es tratar de resarcirse después de que se comió esa infamia. En los primeros 45 minutos. Bueno, eso no me lo como yo, que soy tuyido. Y él se lo comió. De quien sea el gol, igual es de Atlético Nacional. Y ahora, Osorio, te felicito. Hombre, nació el tiempo de un montón de representantes tan bacanos. Últimamente están muy, muy animadores de Atlético Nacional. Gustavo Osorio, Piolín, Santi Martínez, Posadita, voceros auténticos de la causa de Atlético Nacional. Ella perdió la vocería, hermano. No, yo no soy vocero de nadie. Ella perdió la vocería nacional. Yo no soy vocero de nadie. Antes del partido, vea, vamos a perder con este equipo ese huilita, ese tolimita. Yo, y espero que su periodismo imparcial, prístino, haga las preguntitas cuando le roban a Nacional. A todos les hago las mismas preguntas. Sobre todo cuando le roban a Nacional. Yo no soy como usted, que Duque marca gol, lo celebre y después le da varilla después del partido. Ese es usted. Ya acabó el partido. No, cuénteme, a ver, hombre. Ya acabó el partido. Lo peor que le puede pasar a los señores que Duque haga un gol. Sería fatal. Que lo haga o no los haga. Sería mortal. Porque hace un gol cada 40 años, tengo que decir que es un crack. Eso es mentira porque es el segundo goleador de Nacional. No, no es un crack. No es un crack. No es un crack. Y un goleador que se coma 40 goles por partido no puede ser un crack. Ese es todo mi problema. Para la mayoría de la hincha de los... Bueno, listo. Si es un crack. Por eso. Esta pausa y ya regreso con ustedes. Yo no soy vocero de nadie. Vocero Osorio. Osadita. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Crédito Pensionados Cotrafa. Bajas tasas de interés. Línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Me encanta saber que la gente me visita, que la gente viene a nuestros restaurantes porque le fascina la comida, porque le fascina la atención, porque le encanta verdaderamente estar en la sala Doña Rosa. ¿Con la familia qué? Familia Doña Rosa. GORRAS Y SOMBREROS CURASAO BOLÍVAR ENTRE AMADOR Y MATURÍN 320-674-6609 Me encanta saber que la gente me visita, que la gente viene a nuestros restaurantes porque le fascina la comida, porque le fascina la atención, porque le encanta verdaderamente estar en la sala Doña Rosa. ¿Con la familia qué? Familia Doña Rosa. INNOVAMOS BOT CTM Servicio de taxi vía WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Covelo, corbatas, camisas, accesorios y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105. Covelo, en el Centro Comercial Pioneros por la Estación San Antonio del Metro. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Sigue viendo el Súper Debate por Teleantioquia. Hola, soy Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional. Felicito a Rafa Gol por su regreso a Teleantioquia. Hola amigos, soy Juan Jiménez Lara, concejal animalista de la Ciudad de Medellín. Un saludo muy especial al equipo de Rafa Gol. Qué bueno volver a verlos en Teleantioquia. Hola a todos, les habla William Jeffers Vivas, personero municipal. Yo quiero saludarlos y felicitar a Rafa Gol, que regresó a Teleantioquia para tener noticias y información a toda la ciudad. Hola amigos, un saludo muy especial. Soy Juan Felipe Betancur, concejal de la Ciudad de Medellín. Me da mucha alegría por todo el equipo de Rafa Gol, que vuelven nuevamente a Teleantioquia. Y los invitamos para que todos ustedes los observen. Hola, soy Jaime Cuartas, presidente del Consejo de Medellín. Quiero enviarle un saludo muy especial a todo el equipo de Rafa Gol y felicitarlos, porque volvieron a Teleantioquia este año 2021. ¡Gol, gol, gol, gol! Bueno, proseguimos en el superdebate. Ha ganado el Atlético Nacional en condición de visitante. Esos son los partidos que se tienen que ganar. Sí, esos son los partidos. Es un deber ganarlo. Claro, el anterior técnico con Nacional quedó 3-0. Hoy 2-1 el verde. Así debe ser. Vuelve la normalidad con el señor Guimarães al Atlético Nacional. Claro, porque es que en el anterior partido está... Hoy no estaba Braguieri, que lo quería sacar al técnico. Ni estaba Segura, que quería sacar al técnico. Segura quería sacar al técnico. Si Osorio trajo a Segura, hombre. Hoy cambiaron todas las cosas. Pero bueno, igual, decí lo que te dé la gana. Oiga, que Segura quería sacar al técnico. No me vas a amargar mi dicha. Y asegura lo trajo a Osorio. No, 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 no. Verde, 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 verde. Verde. Oiga, ¿por qué no regresamos la película cuando inició el debate y él dijo, ah, devuélvala, devuélvala, devuélvala. No, ya perdimos. Porque es que a mí, porque es que Nacional es flor de un día. Así lo dijo, textual. Como yo no soy... Nacional es flor de un día, ah, ya perdió, ya perdió. Como yo no soy alcahuete de nadie, y mucho menos de los técnicos como usted, que está feliz porque empataron con Pasto, está feliz y pide monumento para su técnico, yo no soy alcahuete de nadie. Y no puedo permitir que Nacional, este Nacional, con el rifle, con Harlan, con Valdomero, vaya a empatar ante un millonario de pedaños como el que tiene millones. Pide a mi que apoyo a Bolídez y que esté feliz por el empate hoy. Con la nómina que teníamos hoy. Vamos a estar feliz con el empate hoy. Tiene un gran empate. Esa nómina... Bolídez y Gómez, hoy te apoyamos más que nunca. Esa nómina de suplentes es cuatro veces la de Pasto, por si no sabías, si no te querés dar cuenta. Y es más, quiero decirle lo siguiente, porque este programa parece que es nacional y punto, hermano. Quiero decirle lo siguiente, que hoy Medellín no jugó mal. Hoy Medellín por momento jugó... Mejor, hoy por momento Medellín jugó mejor que con el equipo titular. Eso se lo digo a Bolillo, porque con Bolillo, con el equipo titular, a mí no me gustó contra Jaguares, que nos metió allá Jaguares, contra Chico tampoco. Y hoy por momentos tuvimos más, mucho más la pelota que el Deportivo Pasto. Jugó tan bien que siempre estuvo abajo en el marcador. Jugó tan bien. Ah, claro, con la ayuda del árbitro. Con la ayuda del árbitro B. El primer gol con mano incluida. El primer gol con mano incluida. Y el segundo gol, en una falta que le cometen a Kevin Londoño en el área del Pasto, el árbitro deja jugar. Y claro, cuenten con la llave para el monumento. Aquí están. Buenas, señor. Este porra llavecita para el monumento a Bolillo. Cuenten con la llavecita. Y se lo haremos. Ahora, pero no vayan a entregar las llaves del carro, Luciano. Hablamos esta semana con el presidente del equipo de Atlético Nacional a propósito del Verde, el doctor Juan David Pérez, actual. Le queremos hacer un reconocimiento por toda su labor, por todo lo que ha hecho, lo bien que se ha manejado con la presa y por la campaña que ha sostenido con Atlético Nacional en la parte financiera, en la parte económica que le tocó bailar con la mafia y lo ha sacado adelante. Así, habló con Don Elkin Labo. Como diría mi abuelita, hermano en vida, hermano. Rafa Gol Radio, Televisión, Grabados Artísticos, le entregan esta placa de reconocimiento. El gran equipo de Rafagola, Juan David Pérez, por siempre tener el poder de resiliencia, superar momentos difíciles como presidente de Atlético Nacional, Juan David llegará el momento de vernos de nuevo en el Atanasio, usted como hincha de corazón, alentando a su verdolaga y nosotros cantando los goles de su amado nacional. Porque, Don Juan David, esto no es un adiós, es un hasta pronto. Que Dios lo bendiga. Esta placa es para usted. Don Elkin Labo, muchas gracias, de verdad, muy especiales. Gracias a ustedes por este detalle, lo valoro mucho. Se lo llevaré ahorita a mis hijos. ¿Por qué se va del verde? ¿Qué le chocó? No, nada, solamente gratitud, emoción, orgullo de haber tenido este privilegio, de haber tenido la posibilidad de dirigir los destinos de Atlético Nacional. Y yo creo que hay tiempos para todo. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para recoger y esperando que anuncie al nuevo precio y para apoyarlo, para alentarlo y para que lleguen muchos, muchos títulos. ¿Fueron más los rumores del por qué se da su salida, que no lo dejaban trabajar o qué? No, vamos a mirar siempre esto como la gran oportunidad que la vida nos permitió, lleno de gratitud con la organización, con todo el equipo que nos acompañó en la parte administrativa y muy contentos con este grupo de jugadores, este cuerpo técnico que ilusiona. Ya estamos con este reto de la nueva fase de Copa Libertadores. Tenemos sí o sí que meternos a fase de grupos y obviamente seguir trabajando por la 17. ¿Qué le faltó por hacer o decir? Me voy de nacional, hice estas cosas positivas, pero qué bueno hubiera sido esto. No, muchas cosas. Yo creo que es una empresa muy grande, una empresa muy linda, que hay muchas cosas por hacer. Obviamente, desde lo deportivo, el título de la liga, pues me voy con ese deseo. Con esa espinita, con ese pendiente, pero yo creo que con la satisfacción de haber trabajado de manera coherente para ello. Y ya en otros temas, yo creo que el tema de fútbol formativo hay que seguirle reforzando, invirtiendo, yo creo que hay que seguir fortaleciendo el proyecto de fútbol formativo Atlético Nacional porque ahí está el talento, ahí está el futuro del Verde. Lo ha llamado alguien, se le han acercado a decirle, ve, me han llamado para ser el nuevo presidente del Verde, comencemos a hacer el enlace, o eso todavía no va. No, no, todavía no, es un tema que está manejando directamente la Junta Directiva, pero sí me parece muy importante y por eso la fecha que anuncié de retiro es para el 30 de abril, porque sí quisiera tener la posibilidad de entregar, de hacer un buen empalme, suficiente, nacional, no solamente es el equipo masculino, es el equipo masculino, el femenino, fútbol formativo, las escuelas, las tiendas verdes, todos los temas administrativos, financieros, legales, entonces yo creo que tanto el presidente saliente, que en este caso soy yo, como el entrante, nos merecemos un buen tiempo de empalme para entregar el club como debe ser, con el menor tipo de traumatismos en la entrega, para que se vengan grandes cosas y que él tenga la posibilidad de mantenerlo bueno y de corregir lo que no estábamos haciendo bien. Chao, la voy, chao amigos de Rafa Gómez. Bueno, presidente Juan David, nos alegra muchísimo el trabajo que ha venido realizando el equipo atlético nacional, por eso queremos hacerle ese reconocimiento, que haga un buen empalme, porque anteriormente nos hicieron buenos empalmes, señor Luciano. Es genéticamente verde, él no se va de nacional, él le pasa por un cargo de nacional, pero no se va de nacional, porque es que él es genéticamente verde, como lo soy yo, entonces él siempre estará presente en todo lo que compete al atlético nacional, y la estrella, señor presidente, cuando llegue, usted también tiene derecho a festejarla, porque usted es de la casa, de la cofralía, de la familia, de esa gloria, del país que se llama Atlético Nacional. él tiene un mérito especial, que a él lo escogieron por meritocracia, no lo escogieron por amiguismo, que venga para acá, que no, eso fue escogido por la tecnología de ahora, meritocracia. Uno entiende, señores, que en Atlético Nacional, claro, con lo que todo, con lo que maneja Atlético Nacional, se debe conseguir títulos, y Juan David Pérez me parece, por justicia, aunque en el fútbol muchas veces la justicia no existe, siempre hice fuerza para que Nacional ganase con él, por todo lo que tuvo que vivir y padecer cuando llegó a Atlético Nacional en la parte deportiva, se va una persona coherente, es genéticamente verde, pero no es infiel como alguno que yo conozco, porque este sí que apoya a esta institución, y oído, algo de honestidad, tiene que ver este señor, mire, cuando uno se va de una institución, uno se va de una vez, y este señor es tan profesional que se queda dos meses, porque lo digo abiertamente, y lo digo yo y me responsabilizo por lo que digo, no lo dejaron trabajar, él decía una cosa y arriba hacían que se hiciese otra en Atlético Nacional, pero con todo y esto, se queda dos meses más para hacer el enlace con el que llega, buen viento y buena mar, señor Juan David Pérez. Se responsabiliza por lo que dice, como por ejemplo, haberle dado un gol a Duque por echarme pecueca a mí, se responsabiliza por lo que dice, lo felicito por ser tan responsable, señor Lavó, lo felicito por su alta responsabilidad, señor Lavó, lo felicito, lo felicito, y me alegra mucho que usted se una al coro verdoraga con Gustavo Osorio, con Augusto Velosa, con Piolín, con Santi, con Posadita, y de esos cinco periodistas, yo soy yo, yo no soy ningún pajarito ni ningún joven de la costa. De todas maneras, al doctor, al doctor Juan David Pérez, queremos agradecerle que nos haya concedido la entrevista y que nosotros podamos hacerle un sencillo homenaje porque realmente lo merece, él no lo dice, pero nosotros sabemos que la persona que torpedeó todo y que ha llevado a Nacional a la crisis que está, tiene nombre propio, se llama Carolina Ardila. Juan Diego Arroyave, a ver Juan Diego, buenas noches, sufrió mucho, ¿qué pasó con Nacional en el segundo tiempo? Que empieza perdiendo y luego empata y le da vuelta al marcador, aquí quedamos sorprendidos, nos habían dicho que el gol fue Yeye Duque y Luciano le quería tirar acá del último piso de Teleantioquia, a ver, dale Juan. Duque juega y Nacional, dale Juan. Buenas noches, muy buenas noches Rafa, saludos para usted, para todos los compañeros, no, qué partido acaba de ganarse Nacional, qué partido el que acaba de conseguir los dirigidos por Guimarães, en un gol que hace Millonarios infame, Luciano, de esos goles infames, ¿cómo es posible que dejen partir un centro de costado ante un saque de banda, Candelo lo permite y enseguida no faltaba sino la dosis de Vanguero que no ha sido, no fue la noche de Vanguero, no fue la noche de Vanguero, mala referencia en marca de Chicho Arango y entró de cabeza y convierte el gol de Millonarios, pero muy rápido, muy rápido, en una acción del mismo Candelo viene un centro donde Valdomero Perlaza aprovecha y de golpe de cabeza la mete al fondo de la red, pero lo mejor de todo es que en tiempo de adición viene esta acción donde interviene Candelo, donde interviene Hernández Castro, donde interviene el loco Alves, en un centro a Vanguero, pero como el que peca y res empata, ¿qué pasa es otro el que da este Vanguero a Vladimir Hernández para ponerlo ahí, al arco, meterla y ganarse Nacional este partido apretado, duro, donde fue muy difícil para los dirigidos por Guimarães lograr romper ese cerco defensivo, lo mismo pasó con Millonarios que aprovechó fue errores de Nacional, llegó al arco por errores de Atlético Nacional, la virtud de Millonarios la vi muy poca, fue más errores que cometió el equipo de Guimarães y que por fortuna fueron sorteados para ese que consigue el equipo Atlético Nacional, al igual que el Cuatro Deportes Tónima y el Deportivo Calico 24 puntos, pero les gana la posición por mayor número por gol promedio, así que ¿qué hubo el partido que vimos y el que estuvimos aquí coordinando para la transmisión de radio acá con el gran equipo de Rafa Gol? Bueno, ¿quién fue la figura para usted de todo el partido? Porque veo que el movimiento real telúrico fue en el segundo tiempo. Sí, Rafa, indudablemente fue Brian Rovira, el partido que hizo Brian Rovira para dar equilibrio, para... se convirtió en el hombre que trató de convertir su sector y el sector izquierdo en una ayuda para Vanguero que no encontraba el camino y fue el hombre más importante por la reacción que tuvo para esos ataques del equipo de Millonarios y también como iniciador de pase, pelota larga, no solamente en ofensiva sino en defensiva la que hizo este jugador. Brian Rovira, qué buen partido el que ha hecho el jugador del Atlético Nacional y por eso la figura del compromiso pero lo que queda en la retina del aficionado es la lucha que hizo los dirigidos por Guimarães para... se le cortó ahí a Juan Diego pero nos alegra mucho qué partido fue tensionante por lo menos que transmitimos el primer tiempo pues vimos que Nacional manejó bien el partido fue equilibrado del 0-0 un gol increíble y Duque la tuvo ahí para haber liquidado el partido pero lamentable no saludamos a esta hora también aquí nos acompaña Fabio Melao a ver Fabito buenas noches bienvenido a su debate buenas noches estoy aquí reemplazando no sé a quién le toca ese puesto un placer un gusto estar por aquí acompañándolos nuevamente regalándoles mucha música estamos estrenando una marcha 20-21 la hicimos con todos los muchachos de la banda con las trompetas los trombones dándoles este color ya un poco más potente a este maravilloso programa feliz como siempre estar por acá bueno esta es la marcha que estamos estrenando hoy vea escuchémosla aquí Fabio Melao cántala Fabio cántala esperar a que llegue que el coro va más abajo bueno esta es la la marcha que nos acompañará y queremos agradecerle Fabito Fabio Melao el hombre que ha tenido unos éxitos impresionantes yo he enamorado de una canción que dice si te preguntan donde nací diré orgulloso en Medellín si señor seguimos haciendo muchas canciones esta época de pandemia nos ha servido para crear mucho para producir muchas canciones la invitación es cordial para que nos sigan en las redes sociales arroba Fabio Melao mucho contenido uno está haciendo unos videos entrevistándonos con amigos leyendas de la música tropical de Colombia esta semana lanzamos uno con Fernando González estamos haciendo muchas cosas para que nos busquen en las redes en Youtube en las plataformas toda la música y goces en esta marcha que está muy pegado a las hinchadas en la semana con pasión y con coraje en la radio y la pantalla este es un super debate Rampagol Rampagol llegó el gran equipo viene Rampagol 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 el Codrán Colombia es el mejor gol bueno muchas gracias Fabio por la canción Fabio Melao en concierto le queremos muy bien muy bien muy bien queremos agradecerle a Fabio porque hoy estamos estrenando ya el set completo tenemos la marcha del super debate para este año del 2021 está Juan Diego todavía a ver Juan Diego y lo podemos copiar mejor a Juan Diego hablando sobre el triunfo a ver Juan Diego nos decía que la figura del partido para usted ¿quién fue? Brian Rovira Rafa Brian Rovira porque fue un jugador que no solamente en inicio de jugada en ataque lo que propuso también para acompañar a los volantes sino también en defensa una recuperación de línea del balón impresionante un derroche el que tuvo este Brian Rovira en la noche de hoy en el Gremesio Camacho del Campín por eso la figura del partido bueno a ver ¿qué destaca usted del segundo tiempo de la remontada de la derrota al triunfo del infierno a la gloria nacional? a ver Rafa es la capacidad que tuvo Nacional para verse abajo en el marcador empatar y seguir de largo y también la disposición que tuvieron los hombres que ingresó el técnico Guimarães ojo que el ingreso de Alves le dio otro matiz al sector ofensivo de Nacional porque es que cuando ingresa Alves empieza un tema más colectivo en el frente de ataque de Nacional y mire que en esto el uruguayo en una acción de él colectiva donde habilita a Vanguero para que Vanguero haga ese tremendo pase a Vladimir Hernández y el gol es el que participa el uruguayo Alves no había participado mucho Duque lo cambia porque hay un cartón amarillo para Duque entonces Guimarães lo reemplaza Alves y ahí ingresó ahí fue donde Nacional comenzó a ser más contundente esos últimos minutos con el uruguayo en la cancha fueron fundamentales para el triunfo que consigue Frente a Millonarios bueno muy bien ahí llegaron a Duque hombre que vaina tan brava esa como se le ocurra a Guimarães cambiar a Duque pero entró Alves que vaina tan brava el que usted le da tanta varilla también y le fue bien a Alves que vaina tan jodida esa cambiar a Duque oiga ni siquiera estaba Duque en la cancha pero aquí por firarme pecueca el gol fue de Duque y se envalentó pero los señores de producción que hago pues el gol fue de Duque señor venga usted lo habían cambiado en ese momento del campo como te parece mi gordis no 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 habían cambiado a Duque y aquí los señores Osorio grandes hinchas de atlético nacional festejando un gol de Duque lo que pasa es que usted de producción nos dan el dato que hacemos pues estoy anonadado pero que Alves le fue bien estoy anonadado Alves le fue bien ahora no lo vi siquiera voy a hacer esta pausa comercial y ya regreso con ustedes si te gusta el sabor del campo te gusta el yogur colanta encuéntralos en tu mercolanta más cercano o almacenes de cadena colanta sabe más sabe a campo bueno aquí estamos con Incolors Fashion somos fabricantes y distribuidores con nuestra especialidad en camisetas básicas de hombre polo dama niña niños blusas jogger podis vestido estampación personalizada innovamos en el mercado de la moda los esperamos en el centro comercial changái local 323 estamos en instagram arroba incolor med y también en el whatsapp llámenos 301-505-9031 incolor fashion bueno retornamos sacamos las conclusiones rápidos de lo que hoy fue Medellín el triunfo el empate de Medellín hoy frente al equipo del deportivo Pasto con todas las limitantes que se presentaron por realmente el COVID que sufrieron la mayoría de jugadores de Independiente de Medellín pero al fin acabó el partido de ese jugo Luciano hombre Pasto no tiene ni a Vázquez ni a Cadavid ni a Arboleda ni a Mier ni a Rolín con el cartel que tiene Rolín jugador con ese cartel no lo tiene Pasto ni mucho menos a Castro y festeja un empate ante Pasto y le hace monumento al técnico por empatar con Pasto bueno pues son cosas del bandoneón son cosas del bandoneón con ese equipo con toda la limitante con todo el equipo enfermo Medellín tiene mucho más que el deportivo Pasto y tenía que ganarle ese partido yo sí quedé conforme con el empate porque cuando uno tiene que enfrentar no solamente al otro equipo así sea muy malo y al árbitro es muy fregado realmente y Medellín se sobrepuso a el árbitro y al deportivo Pasto y al final empató el partido y ese señor árbitro no puede volver a pitar porque donde hoy hubiese Bar en el Atanasio Girardot el Pasto no le hace un gol a Medellín estoy seguro que con Bar el Pasto no le hace un gol a Independiente Medellín así que a Bolillo le tocó hoy reinventarse con tantas contingencias con tantos inconvenientes y sin embargo hoy no perdió el partido y aparte de eso no pasó vergüenza no pasó vergüenza improvisó en algunas líneas tuvo que poner dos volantes de contención nuevos porque esos esos jugadores nunca han actuado allí y sin embargo no pasó no la pasó mal el Pasto no fue superior a Independiente Medellín para cualquier ciudadano que haya observado el marcador solamente dirá que se perdieron dos puntos porque estaba en condición de local Independiente Medellín pero para quien habla se ganó un punto teniendo en cuenta reitero el tema de jugadores sancionados lesionados y demás y ojo que es que aquí están pintando un Deportivo Pasto de lo peorcito que ha llegado a la Tanacio y aunque es un equipo que en este momento no está dentro de los ocho de Colombia tiene un muy buen técnico porque el trabajo de este equipo la continuidad que no tiene o no ha tenido Hernandario Gómez la tiene el Deportivo Pasto eso sí yo le doy mérito al técnico por el revulsivo que hizo para eso están los técnicos para organizar fichas cuando hay algunas ausencias pero hay jugadores que sinceramente pasan los partidos y nada de nada con tanto jugador sancionado con COVID y el señor Reina que volvió a salir del terreno de juego teniendo en cuenta que se necesitaba y el técnico lo saca será porque Bolillo ya no le tiene confianza a Reina porque se necesitaba y lo sacó el técnico ¿qué pasó ahí? se me olvidó Reina Reina que lo piden tanto en este programa todos los días Reina también estuvo en la cancha hoy y van a decir que que hazaña que hazaña no pues atención Consejo de Medellín la orden a Bolillo Gómez de las condecoraciones que da el Consejo para el empate hoy ante Paz ¿qué hazaña hizo Bolillo hoy? a propósito del Consejo de Medellín la respuesta a la pregunta que realizamos Unidos por Antioquia la pregunta es ¿cuáles fueron los últimos títulos de Nacional y Medellín en Liga? la respuesta la tiene Jaime Cuartas el presidente del Consejo de Medellín doctor Cuartas Buenas Noche ¿cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol soy Jaime Cuartas presidente del Consejo de Medellín la respuesta es Nacional en el primer semestre del 2017 Medellín en el primer semestre del 2016 señoras y señores esta sección se llama Rafa Gol todos unidos por Antioquia para que ganen muchos premios con nosotros sabe de fútbol el hombre hincha de quien presidente del Consejo yo soy hincha del Atlético Nacional de Nacional un jugador que usted recuerde de pequeñito de pequeño Andrés Escobar Andrés Escobar muy joven él bueno ¿cómo va el Consejo de la Ciudad? vamos bien trabajando estas sesiones ordinarias estas plenarias que empezaron el primero de marzo vienen con una agenda muy equilibrada hemos incluido todos los temas más importantes para la ciudad y que más interesa generar la opinión pública y estamos dando todas las garantías para el control político en el Consejo usted le da las garantías a todos los concejales oposición coalición todos las mismas garantías todas las garantías para que ejerzan su trabajo como concejales su control político estamos dando equilibrio estamos dándole balance incluyendo todos los temas no le sacamos el cuerpo a ningún tema a ningún debate este consejo es un consejo activo proactivo serio responsable riguroso en su trabajo y es por eso que el Consejo de Medellín es el mejor consejo de Colombia o sea que usted es el Rafa Gol en el Consejo porque Rafa Gol coordina el debate en Teleantioquia y en radio y en internet pero será más difícil que coordinar un debate hablando de fútbol con Gustavo, Luciano, Lavó, Velosa, Royave o aquí en el Consejo ¿cuál será más difícil? Rafa Gol la tiene difícil con esos debates allá con todos esos sabios del fútbol y por supuesto que aquí también es muy duro porque obviamente hay muchas posiciones hay que respetarlas pero lo más importante siempre respetando el código que no se puede quebrar nunca respeto y altura en el debate dale cambia ya Rafa Rafa siga Rafa siga usted allá en estudio bueno doctor Jaime Cuarta presidente del Consejo de la Ciudad de Medellín muchas gracias conclusión rápida nacional Luciano en 15 segundos pues yo no sé cómo fueron los goles pero ganó y para mí en la competencia ganar es lo fundamental y ganar en condición de visitante tiene mucho mérito y sobre todo frente a un tradicional rival es uno de los clásicos del fútbol colombiano y ganó nacional nacional desplumó y a millonarios cómo estarán en Bogotá con esta victoria Alberto Laca bueno por favor señor Luciano un número del 1 al 199 46 el número 46 el señor Néstor Jaramillo del barrio San Javier ocho personas ven en el programa tres hombres cinco mujeres y acertó las fechas desde luego de los seis don Gustavo Osorio hoy es 21 de marzo y el 21 es bueno corresponde a la señora Nú 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 el programa tres hombres cuatro mujeres y también acertó las fechas vamos a despedir con vitrinas a ver vamos a despedir con vitrinas o a ver Luciano tengo vitrina para mi hermano no es mi amigo es mi hermano Juan Carlos Sierra profesores y alumnos de la escuela de fútbol Arco Zaragoza a otro hermanazo don James Ospina y a la señora Natalia Prieto de Féminas Fútbol hoy que estamos mirando que estuvimos siguiendo de cerca la final suramericana del fútbol femenino que perdió a la América de Cali bueno tengo vitrinazo para Luis Salazar en relojes André Nelson Carmona alcalde de La Ceja y también para Héctor Fabián Betancur gerente de Indeportes tengo vitrinazo para Fernanda Cañas Salvador Flores el niño pónganlo ahí la fotografía porque Fernanda Cañas es la comunicadora de la alcaldía de Envigado su niño lo ponía hincha el Medellín pero el papá es hincha de Nacional don Johan Flores Arango vitrinazo para nuestro amigo Wilson del Valle el popular Pompín que está de cumpleaños hoy 44 años don Pompín vitrinazo para Teleantioquia señores Teleantioquia es nominada en este momento ocho nominaciones para los premios India Catalina un saludo muy cordial para su gerente don Uriel Sánchez felicitaciones y también un vitrinazo para Joaquín Aníbal Barrera Valencia en el cielo que nos ven y nos escuchan su familia dice queremos brindarle un homenaje a mi papá los ha visto siempre infortunadamente ha muerto en nombre de Juan Diego Barrera el saludo es de la familia Barrera Montoya de su nuera Lady Torres y todos un saludo muy cordial y yo voy a cerrar vitrinazo para Mauricio Salgado del hombre de grabados artísticos también vitrinazo para Natalia Prieto de Femina Fútbol ya saludamos a Pompín y un vitrinazo para Juan Diego Álvarez Baena el hombre de Soy Digital que nos montó todo este set muchas gracias Juan Diego Álvarez Baena felicitaciones y también para Ariana la bebé hermosa y para y sabe para quién para Jorge Gil el coordinador aquí de piso que nos dijo que el gol fue de Duque hombre Jorge a comprar gafas hermano no 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 a ver se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado Dios la bendiga permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para toda la familia contiene subtítulos en texto escondido o closed caption este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT a través de TDT a través de TDT a través de TDT a través de TDT